El vecino dice que ese no es cristiano, que ese no es cristiano, hay gente que quiere que usted se legalite pero ellos no saben lo que es pasar una hora con Dios, comen más que lo que ayunan y ven más televisión que lo que hoy, y a las 3 de la mañana usted prende su celular y posiblemente lo encuentre en línea, ¿siendo qué? A ninguno de esos, no me uno a ninguno de esos porque esos no son, Dios anda buscando gente para ponerlo a trabajar, Dios anda buscando gente para ponerlo a conquistar, hay demasiados pueblos allá afuera perdiéndose y Dios está buscando conquistadores aquí adentro, y ese conquistador puede ser tú, pero también Dios te puede descalificar Porque lamentablemente el tiempo nos ha robado el tiempo de Dios, los afanes, las circunstancias, las redes sociales, los celulares, nos han robado el tiempo de Dios, no es pecado usar celular, el pecado está en el tiempo que le estamos dando La gente hoy en día, quiere que Dios lo use sanando un enfermo, quiere que Dios lo use libertando un demoniado, pero no, tienen más de 2 meses o 3 meses o un año que no saben lo que un ayuno hasta las 12 Ya la gente no ayuna, en los tiempos que yo he convertido, usted no salía de la iglesia hasta que no daban las 6 de la tarde, nadie salía Y cuando era el retiro, de 3 días, nadie se iba, nadie bebía agua, nadie se atreía a hacer nada, hasta que no se acabaran esos tres días Y eso era difícil, de 6 a 6, nadie se iba, nadie se dormía, todo el mundo parado, coro, coro, ya usted sabe, prendido Ahora no, ahora la gente, ahora son media vigilia, ya las 11 de la noche se acaban Es que es media vigilia, es un momento normal Gloria a Dios Oiga, ya ahora la gente, los que están mirando alrededor, predicador, que me quiero ir para mi casa a ver la novela Ya lo diga, cuando usted llegue, si da bien Sí, porque ahora, ahora, el tiempo, ese es Dios de nosotros Esto no va a que la gente llegue a tarde y se quede ahí temprano Le dicen que el culto es de las 7 y todavía a las 8 y media está llegando gente ¿Cómo quieren que Dios use? ¿Cómo Dios lo va a estar señalando? Déjame ver, no, ese vivo tarde No, mire, ese tiene un, ese tiene un neque que va a la iglesia el amado domingo Porque ahora no hemos vuelto domingo, nada más queremos ir a la iglesia el sexto domingo ¿Habrá alguien aquí de eso? Yo espero que no Y si lo va a ir, mire, tiene que arrepentirse Gloria a Dios Antes, uno se preocupaba, mire, por estudiar la Biblia Uno no se quedaba en los estudios bíblicos Ya nadie quiere estudiar la Biblia Ya nadie quiere ir a los estudios bíblicos La gente que está, hay que estar peleando para que compren los materiales de escuela bíblica Porque ni así lo compran Ni porque se los regalan En mi iglesia yo les subsidio, les subsidio el material de escuela bíblica Les pongo la mitad y ni así Vivo peleando con la gente para que me compren el material de escuela bíblica Ya la gente, antes, usted le decía a una gente, dime cinco versículos bíblicos Y se los tiraban de una vez, ahora Nadie levanta la mano Apenas cuando le dice Mierda, exacto, es que lo dicen mucho De tal manera, mon Dios, al mundo que ha dado su hijo un hilerito Para que a todos los carteros no se pierda, no se pierda, no se pierda Pero nada más se sabe en ese solo Porque nos hemos acostumbrado a un evangelio fácil Entonces a la hora de pedir a Dios que nos fuese ¿A dónde te va a usar Dios? A la hora de Dios manifestar su gloria a través de alguien Nos quedamos con las ganas de ver a otros ¿Y nosotros qué? Entonces criticamos a los que están predicando por ahí Dios Hablamos mal de lo que Dios está usando por ahí Métete tú también Tengo que meterle yo también Yo quiero que Dios me use así Voy a tener que calmar Iglesia Todo el que Dios escoge para ser un guerrero Todo el que Dios escoge para ser un conquistador Es porque Dios lo está entrenando Todo el que va a ser guerrero Necesita entrenarse Usted quiere predicar Empiece a entrenarse Empiece a sacar horas con la palabra Sáquenle Sáquenle Sáquenle